especialmente, perdón, del estado Huarico, 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 Huarico. Sé cómo se llama el viejo amoroso que es de Aragua y me está soplando de Aragua, Aragua. Huarico, Huarico, Huarico. Huarico. Quiero saludar de verdad especialmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su ministro de la defensa, en su comandante de los distintos componentes. Nuevamente, nuevamente, sobre la institución, institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana giran los ataques. Ah, está el comandante, querido compañero Rubio Silva, comandante de la milicia, también está acá. Quiero, en verdad, saludar de todo corazón a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es sometida nuevamente al ataque de la derecha nacional e internacional. Quienes hacen esto, olvidan algunos detalles, olvidan algunos detalles, ¿no? Todos estos compañeros de nuestra gloriosa Fuerza Armada son pueblos exactamente igual que nosotros. y vienen de los pueblos, y vienen de los barrios, de las organizaciones, y vienen de los caceríos, y detrás de ellos hay una esposa, hay un esposo, hay hijos, hay madres, hay padres, hermanos. Y cuando ofenden a un compañero de la Fuerza Armada o atacan a un compañero de la Fuerza Armada, están atacando a la familia militar venezolana, que es al pueblo de Venezuela en armas. En armas. Quiero desde aquí manifestar mi total solidaridad con el compañero Ministro de la Defensa, que cómo lo han atacado. ¿Por qué será que lo atacan tanto? ¿Saben por qué? Porque es un patriota revolucionario y chavista, bolivariano y chavista. Por eso lo atacan, por eso atacan a nuestra Fuerza Armada. ¡Que viva nuestra Fuerza Armada! No podrán con la moral de la Fuerza Armada, no podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada, no podrán con la voluntad de vencer que tiene nuestra Fuerza Armada. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Queremos pues, en verdad, manifestar a todo el pueblo de Venezuela nuestra solidaridad incondicional con nuestra Fuerza Armada. Soldados de la patria, soldados del pueblo. Y quizás lo que más le duele a la burguesía venezolana y a sectores de la derecha venezolana es la sólida unidad cívico-militar. Unidad que el Comandante Chávez nos llamó a consolidar. Y hoy vemos nosotros a los compañeros de la milicia con el pueblo, vemos a los del Ejército con el pueblo, a los de la Armada con el pueblo, los de la Aviación con el pueblo, los de la Guardia Nacional con el pueblo, juntos, juntos, atendiendo las necesidades de este país. Eso no le gusta a algunos sectores. Ellos prefieren una Fuerza Armada como la del 27 de febrero del año 89, que salió a masacrar a un pueblo para sostener a los que estaban acabando este país. Más nunca tendrán una Fuerza Armada como esa. Habrá una Fuerza Armada al lado de nuestro pueblo, como debe ser. Y hoy nos hemos reunido acá, en Tucupido, para hacerle un reconocimiento a un gran patriota, a un gran venezolano, a un venezolano ejemplar, de los más radicales que han existido, José Félix Rivas. ¡Viva! Nuestro querido José Félix Rivas. Aquí fue asesinado. Y queremos nosotros, en el 200 aniversario, 200 aniversario ya, del asesinato de José Félix Rivas, rendirle honores, modestamente, pero rendirle honores a tan importante venezolano. De aquello que decían que era independencia, independencia y más nada. No había, no tenía esas gradaciones, un poquito de independencia. No, era independencia total. Total. Patria total. No era un pedacito, no, no, no. Era radical José Félix Rivas, como debemos ser todos los venezolanos y las venezolanas. Todos. Con nuestra independencia, con nuestra soberanía, con nuestros principios, nuestros ideales, radicales totalmente. Los que somos chavistas, somos radicalmente chavistas. de raíz, de raíz allá al fondo, radicalmente chavistas. Y reconocer todos los días que aquí estamos, gracias al comandante Hugo Chávez. Todos los días lo hacemos. Por culpa de Chávez. Y cada día nuestro compromiso debe ser mayor. Cada día debe ser mayor. Nuestra entrega debe ser mayor. Problemas, claro que hay problemas. En este pueblo hay muchísimos problemas. y lo reconocemos. Y nos bajamos a conversar con la gente. Y les informo lo siguiente, antes de comenzar la sesión. Les informo lo siguiente, mañana hay una comisión del Ministerio de Interior y Justicia aquí para una reunión especial con la comunidad para el tema de la inseguridad. Con el compañero gobernador. Viene rodando para acá enviado por el ministro Molina que conversamos con él, el presidente Hidropaes para buscarle solución inmediata al tema del agua acá en Tucupía. Nos dice el compañero gobernador que ya él tiene el proyecto, le pedió que nos los entregue para llevarlo al presidente Maduro que conversamos con él y me dijo, Diosdado, comprometete allá y vamos a resolver el problema del agua. Sigo informando. Aquí está el general Juan García Tuzén, viceministro de Servicios y en 10 días, 10 días nos ha comprometido y hemos comprometido al compañero Antón de PDVSA para traer acá asfalto, para asfaltar todas las calles de Tucupía. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las instituciones del Estado. En 10 días están aquí los maquinarios. Y hemos conversado, hemos conversado con el compañero presidente y nos lo ha dicho y el día martes, el martes, el día martes está aquí el general. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los añosôlegeh como típico real los han más